Este es el TioZona247, diciendo groserías en sus videos y siendo políticamente incorrecto. YouTube y sus reglas de la comunidad, todas mamonas. Y estos son todos ustedes, apoyándonos cada semana. Compas, hoy nos espera una aventura épica de proporciones bíblicas. Navegaremos contra viento y marea y volaremos entre las estruendosas nubes para poder dar con uno de los memes más desafiantes y testarudos de la historia, el memingo del amor. Ok, eso es triste y raro. Así que pónganse sus mejores armaduras, afilen sus espadas y prepárense para este viaje en el mítico mundo de los dragones. Así es, una saga igual de emocionante que Game of Thrones, pero con un mejor desenlace. Y también sin todo el incesto, aunque hay que aclarar que sí hay un par de bodas arregladas. Qué asco, si no es conmigo. Los protagonistas del meme de hoy son, en orden de aparición, un imponente dragón alfa, líder de la manada, pesadilla de muchos y al mismo tiempo lo suficientemente tierno para hacer ver a Stitch como una mierda más del montón. Después, la flamante versión mejorada de la anterior, pero sin nepe, la güerita de rancho que no se deja enamorar tan fácilmente, y el men de voluntad inquebrantable que enamora a las elfas por ser tan sensible y cuyo nombre no se sabe si es en serio o si se refiere a la contracción involuntaria del diafragma. En los últimos años, el mundo de la animación nos ha dejado varias joyitas dignas de alabar, por sus historias que sí, entretienen a los chamacos moquientos y llenos de caca, pero que también ofrecen historias relativamente profundas, que atraen ese sector de la audiencia con pelos en los huevos y otras zonas íntimas. DreamWorks en particular ha logrado crear un par de sagas lo suficientemente buenas para gustar tanto a niños como a adultos. Sus películas han generado cultos, en los que enaldecen a personajes que son como las cebollas y que son dueños de tierras, compuestas de bosques encantados abundantes en ardillas y... ¡Lindos patitos! También tenemos el caso de los animales de zoológico de espíritu libre y defensores de sus propios derechos, que fueron opacados por cuatro bonitos y gorditos pingüinos. Pero hoy le damos la bienvenida a una de las mejores sagas producidas por DreamWorks, que nos adentra en el mundo de la mitología nórdica y que lo hace con un buen balance entre acción, diversión, romance y realismo, claro, hasta donde es posible. ¿Esa te pareció una buena entrada? ¿Ya te parece la mía? Cómo entrenar a tu dragón es una serie de películas ambientadas en el siglo XI, en la ficticia isla de Berk, donde los vikingos demuestran a quién le apesta más el nepe matando dragones y bebiendo cerveza. Pero entre el grupo hay un morrito escuálido llamado Hippo, hijo del líder y por lo tanto heredero al trono, que se da cuenta de que los dragones pueden ser amigos y no comida. Hippo se gana el odio y la desconfianza de su gente, incluyendo la de su propio padre, pero al final les demuestra que tiene razón y que pueden vivir en paz sin agarrarse a putazos, a menos que sea por diversión o por deporte, como en Pokémon. Hippo vendría a ser Ash y el dragón más raro de todos, un Furia Nocturna, sería Pikachu, pero aquí lo conoceremos como Chimuelo. Hippo pierde una pierna, Chimuelo tiene nomás media cola, la güera ruda del grupo Astrid finalmente le hace caso y el resto de la orden del Fénix está ahí pa' lo que se ofrezca. Hippo conoce a su jefecita, su papá se muere, un encantador de dragones les toca la flauta y se vuelven locos, pero el amor lo vence todo. Y finalmente llegamos a la tercera parte, que es de la que surge el Momo. Sí, parece que todo el mundo ya se enteró de nosotros. Estrenada apenas en febrero de este 2019 y dirigida por el mismo men de las anteriores, Dean DeVloys, cómo entrenar a tu dragón 3 nos muestra a un Hippo igual de pendejo, pero más valiente que nunca. El men tiene un par de problemas para dirigir a toda la villa y que se respete su autoridad. Se ponen en duda sus decisiones y el compa genera una dependencia emocional a su dragón mascota, con quien acepta tener juegos sádicos y poco convencionales, pero que como recurso cómico funciona 10 de 10. ¿Esto es lo que quieres? ¿Quieres esta pierna? ¿Quieres mi pierna? En la villa se empiezan a planear bodas de forma bastante anticipada. Uno de los compas de Hippo se enamora de su mamá. Aparece un villano bien mamador y canoso, quien supuestamente es el cazadragones más inteligente que se haya visto y quien le tiende una trampa a Chimuelo para manipularlo y obligar a que el resto de los dragones lo sigan para que caigan en manos de los cazarrecompensas más huevones de la historia. Chimuelo conoce a una furia nocturna albina apodada furia luminosa que es la misma mamada que Chimuelo pero en blanco. Y pues obviamente nuestro furia nocturna favorito ya es todo un semental en edad de merecer, que se muere por mojar el churro, pero que anda de mandilón con su dueño y aún así consigue ignorarlo de vez en cuando para irse a ligar. ¿Qué? ¿Ya no soy suficiente? Pero bueno, ya tuvimos suficiente contexto. Es hora de ir a ver el memómetro. Te juro que prefiero recoger popó todo el día que ver eso. De entrada tenemos una plantilla bastante atractiva en full 4K HD 100% real no fake un link mega upload. La plantilla es ligeramente innovadora considerando que no es la típica plantilla con cuadro blanco para insertar la situación y tampoco tiene frase. Y afortunadamente tampoco ha sido víctima del humor raro y exagerado conocido como los dank memes, aunque es muy relativo decir qué es dank y qué no lo es hoy en día. Aún así se agradece el que salga un poco de la rutina y que nos ofrezca una plantilla en la que las posibilidades son infinitas y que ha dejado momos muy chingones. Y es que este meme es de la categoría objetos etiquetados, en los que cada personaje que aparece puede convertirse en cualquier otra cosa. La creación de esta plantilla es un tanto especial, ya que las imágenes usadas para cada una de las tres partes no necesariamente están en orden o en una secuencia. Estamos hablando de una escena de casi 5 minutos de duración en la que se extrajeron los fotogramas ideales para el meme. ¡Vaya que lo hicieron muy bien! El momo básicamente va de situaciones pendejas en las que haces el ridículo ante una elfa o alguien importante, pero aún así tienes el apoyo de tus compas o alguien que esté igual o más imbécil que tú. Ya agarró confiancita. La expresión de Chimuelo no tiene precio y cada parte del meme parece complementarse. Está chido cuando los memes hacen referencia directa a la trama principal de su material de procedencia. Y este es un caso más de esa clase de memes, ya que se podría resumir la película entera con este meme. Chimuelo intenta enamorar a la furia luminosa siguiendo los consejos de Epoch, quien es su compañero fiel que se preocupa por la felicidad de su dragón mascota. La película es relativamente nueva porque se estrenó en febrero y el meme lo es aún más, pues apenas se popularizó a principios de junio. Por todo esto, llegamos a la conclusión de que se trata de un... ¡Momaso! Muy buen aditamento a la colección de memingos de Dreamworks y gran pieza para tener en consideración para los mejores momos de este 2019. Pero a ustedes, ¿qué les pareció, compas? ¿Cuál es su calificación para este momo? Le daré su merecido y su merecido es mi puño. El origen se da por ahí del minuto 40 de la película, después de que Epo toma la decisión de abandonar Berg para llevar a los dragones a un lugar donde sean libres y vivan en paz y no tengan que andar soportando las balaceras ni los desmadres de los cazadores y que de paso sea un lugar que ya no puedan destrozar más. ¿Se perdieron la parte donde casi morimos? ¿En serio? ¿Ya vieron mi casa? Pero bueno, se trata de la escena en donde Chimuelo tiene su segundo encuentro con la Furia Luminosa y en su intento de cortejar a la elfa o bueno, dragona en este caso, hace de todo para llamar su atención haciendo toda una rutina que incluye un baile de apareamiento y la demostración de sus dotes como artista, aunque sin obtener un resultado muy positivo, que digamos. La propagación del meme empezó de la forma más simple posible, ya que nació meme desde el primer día. El 5 de junio, un men decidió bautizarlo y subirlo a Reddit para inaugurarlo oficialmente, acompañado de la plantilla. A la gente le gustó y ese mismo día ya había chingos de ejemplos y gente compartiéndolo. En pocas palabras, nació para tener éxito. Uno de los mejores memes del día fue mandado por el compa Nael León, donde vemos que Chimuelo es el men bailando en la fiesta con sus compas, ella es los compas e Ipo es el legendario Ricardo Milos. Muchas gracias por la aportación, perro. No olvides mandar tu memingo utilizando la plantilla que subimos a nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos haciendo el ridículo. ¡Gracias! 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 Y antes de despedirnos me gustaría mandarle un saludo a XBenedict, Thunder of Fox, Kamikaze Máximo, Heavy DC, BZ Cars, Mordecai Xtreme, Edg Blox, Marco Alvesc y HLGS23 que son algunos de los que comentaron en el video anterior pidiendo la historia de este memazo. ¡Muchas gracias a todos! Recuerda que si tienes ganas de aprovechar ofertones y ahorrarte el viaje, Rappi tiene para ti un cupón promocional de 1000 créditos para envíos con el código ZONA247. Así que ponte abusado, perro, porque si quieres hacer tu vida más fácil, es tu oportunidad de hacerlo. Así que descarga Rappi, usa el código y sé un lince galáctico ultra instinto con esta promoción. La mercancía oficial del tío ZONA247 sigue disponible en Teespring. Playeras, sudaderas y más con los logos de tus secciones favoritas pueden ser tuyas en un par de minutos, solo entra al link en la descripción, selecciona el diseño que más te guste y así de fácil, así de rico, conquista elpas como nunca. No te olvides de dejar tu like en nuestra página de Facebook, ya que es ahí donde podrán encontrar la plantilla de este y de todos los memes de los que hablamos, para que así puedas mandarnos tus propias creaciones y aparezcas en el próximo video. Como ya saben, si les gustó no olviden dejar su buen like y suscribirse para no perderse nada en el futuro. Estaremos escuchándonos en la próxima historia detrás del meme. Yo soy Rodo Balderas, adiós.